Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5, comenzando otra edición de Panorama Informativo. Con muchas ganas, con energía renovada, porque finalmente pasamos la primera etapa, que fue una verdadera agonía. Bueno, no hay mucho para hablar de fútbol, por lo menos en esta primera parte, porque después sí estaremos recibiendo a Heriberto Buiderper en su columna deportiva, que seguramente nos mantendrá al tanto de lo que ha pasado en Monte Carlo. Después del partido que disputó el seleccionado argentino, que logró ganar frente a Nigeria y clasificar de esta manera, porque perdió Islandia también frente a Croacia. Hubo festejos en Monte Carlo, se escucharon gritos por todos lados en el minuto 86, aproximadamente cuando Rojo convirtió al 2 a 1. Así que bueno, estamos contentos. Es increíble cómo el fútbol interviene en nuestras vidas. Somos muy pasionales en ese sentido y lo demostró hasta Maradona, que casi se descompensó de manera bastante abrupta y por el momento no hay un parte médico. Según indican, habría sufrido una baja depresión, lo cual es un poco raro, pero eso es lo que dijo el médico que lo atendió, por lo menos es lo que se ha publicado en diferentes medios del mundo. Estamos en vivo aquí en el 5, dispuestos a contarles lo que pasa en Monte Carlo. Varios son los temas que tenemos en esta edición del martes. Estuvimos dialogando con el secretario escolar de Monte Carlo, Pablo Sábat, porque, como bien saben ustedes, estamos llegando al final de esta primera parte, de este primer semestre en materia de educación escolar y comienza el receso invernal. Nos va a establecer correctamente la fecha de inicio y también qué va a pasar con el acto protocolar del 9 de julio, porque saben ustedes que aparentemente se va a correr. Bueno, qué pasa en las escuelas en este sentido. Estuvimos en la municipalidad. Los dos gremios de UPCN y ATE decidieron unirse para elevar un reclamo. Nosotros dialogamos con Jorge Domínguez, representante de uno de los gremios, sobre en qué consiste esta manifestación que llevaron a cabo en el día de hoy, que fue una asamblea permanente por parte de empleados, principalmente de obras públicas. Aseguró Domínguez que hay persecución y consideró que esto se debe a que le quitaron horas extras, principalmente eso, y que se han agotado los medios de comunicación con el Ejecutivo, con los funcionarios, los altos funcionarios del Ejecutivo Municipal. Así que en breve estaremos compartiendo esta información para contarles lo que sucede. Una vez más, Prefectura, en el marco del operativo Conjunto Abierto de Frontera, que se desplegó en Puerto Iguazú, lograron secuestrar marihuana. Hay tres detenidos por un valor aproximado en el mercado superior a los 8 millones de pesos. Fue anoche, tenemos las imágenes y le vamos a contar de qué manera actuó Prefectura, cómo lograron interceptar a esta embarcación proveniente de Paraguay, cómo actuaron para poder secuestrar la marihuana y también detener a los narcotraficantes. El domingo pasado en la Casa de la Cultura se dio fin a la campaña Abrigos para Todos. Recuerden ustedes que esta iniciativa fue tomada en conjunto por la Secretaría de Juventud Municipal con la Asociación de Centros de Estudiantes Secundarios de Monte Carlo. Los estudiantes tomaron la aposta en esta actividad muy importante, que consiste justamente, como bien reza su eslogan, Abrigos para Todos. Lograron muchas donaciones y hoy compartiremos información con el presidente del ASESMO acerca de este tema. Y otro tema también muy importante que vincula directamente a los comerciantes, porque desde Hacienda Municipal su titular, Viviana Giller, hoy nos atendió y nos indicó que estamos prácticamente en el plazo de vencimiento del reempadronamiento de comercios que tienen que realizar todas las personas vinculadas a este rubro. En tal sentido nos recuerda de qué manera se realiza el trámite, que es muy sencillo y que es obligatorio porque existe una ordenanza en este sentido. Bueno, tenemos mucho para compartir en esta edición de Panorama Informativo. Acompáñennos. Comenzamos.